Saludos, bienvenidos a ElectroTube TV, el canal donde la electrónica cobra vida y los componentes dejan de ser un misterio. Hoy vamos a desentrañar los secretos de una pieza diminuta pero poderosa que se esconde dentro de muchos reflectores LED modernos, como este que podemos ver en la imagen, y es el integrado MLS 3535A. Si has intentado reparar este tipo de reflectores, pero no encuentras ninguna información sobre este tipo de integrados driver para poder entender y comprender su funcionamiento, entonces este video es para ti. Quédate hasta el final, porque hoy descubrirás qué es este integrado, cómo funciona y cómo están conectados cada uno de sus pines en este modelo de reflectores LED. Y recuerda que el conocimiento es poder, sin más que decir, comencemos. Antes de comenzar con el armado del diagrama de este circuito, primero vamos a ver qué es este integrado. El MLS 3535A es un circuito integrado que se utiliza principalmente en sistemas de iluminación LED. Su principal función es la de controlador de corriente constante, lo que significa que regula la cantidad de corriente que pasa a través de los LED, asegurando que reciban siempre la corriente adecuada para su funcionamiento. Este integrado tiene ocho pines en total. A diferencia de otros controladores driver, este integrado no usa una configuración compleja de pines, sino que se enfoca en ser lo más eficiente posible, ya que de esos ocho pines, solo se usan tres pines que son esenciales para su funcionamiento. A continuación te explico cuáles son. El pin número uno que es el GND, o mejor conocido como tierra. Este pin se conecta a tierra y es la referencia para el sistema de corriente. El pin número dos que es REX1, o mejor conocido como CS. Este pin se conecta a una resistencia que se utiliza para regular la corriente que pasa a través de los LED. Es uno de los pines más importantes, porque es el que controla la intensidad del brillo de los LED. El pin número siete que es el OUT, pero también se conoce como D. Este es el pin de salida, ya que la corriente que fluye hacia los LED pasa por este pin, que proporciona la corriente constante que los LED necesitan para funcionar de manera eficiente y segura. Los demás pines, como podemos ver en la imagen, no conectan. Es decir, no van conectado a ningún lado. Ahora te estarás preguntando, ¿y dónde está el pin de alimentación y cómo se alimenta de voltaje este integrado? No te preocupes, acá te explico. Este integrado driver no tiene un pin de alimentación directa como otros integrados. En lugar de eso, se alimenta a través de su salida, lo que se conoce como un sistema de alimentación por la carga. Es decir, utiliza ese mismo voltaje para su funcionamiento interno. Este tipo de diseño es muy eficiente y reduce la necesidad de componentes adicionales como reguladores de voltaje externos, lo que hace que el sistema sea más compacto y económico. Si has intentado reparar este tipo de reflectores, LED, y te has dado cuenta que su nomenclatura no es igual a la que estoy mencionando, no te preocupes, acá te dejaré otros que son similares a este integrado driver y cumplen las mismas funciones. Este tipo de integrados driver lo podemos encontrar con muchas nomenclatura o rotulado diferentes, pero su funcionamiento es el mismo. El primer driver es el MLS3535A. También se puede encontrar como DF6811E, CIT1000A, SM2082EGS, DP024C, y también podemos encontrarlo de esta manera, parecido a un transistor con la nomenclatura SM2082D y sus variantes, y por último el CIT1000B. Ya teniendo todo esto claro, vamos con el armado del circuito diagrama. Pongamos de este lado la entrada de voltaje de corriente alterna. De este lado esta resistencia que tiene un valor de 2.2 ohmios. Esta resistencia básicamente es un fusible. De este lado un BDR o mejor conocido como baristor, que en este caso está rotulado o grabado como MOV, pero también podremos encontrarlo como RB. De este lado el puente de diodo rectificador, que como podemos ver está rotulado o grabado como debe. De estos lados pongamos los diodos LED. Ahora de este lado el integrado driver y de este lado esta resistencia. Bueno comencemos. El negativo o tierra, también conocido como GND, del puente rectificador, irá conectado directamente al pin número uno del integrado driver. De esta manera como se puede apreciar en la imagen. Ahora de este lado, que también es la tierra, irá conectado por medio de esta resistencia directamente hasta el pin número dos del integrado driver. Ahora de este lado, el positivo del puente rectificador irá conectado directamente a los diodos LED, en este puntos, como se puede apreciar en la imagen. Ahora de este otro lado, estos mismos LED, irán conectados por medio de una pista o puente directamente hasta estos otros LED que están aquí arriba. Lo que a su vez esos mismos LED, como pueden ver de este otro lado, irán conectados directamente hasta el pin número siete del integrado driver, en este punto. Hay que tener en cuenta que dependiendo de la cantidad de LED y el voltaje que soporten los LED, ya sean LED de tres, seis o nueve voltios, esta resistencia puede cambiar de valor. Como pueden ver, este reflector usa una resistencia de 7.5 ohmios. Pero de este lado, como podemos apreciar en la imagen, este otro reflector tiene una resistencia de 6.2 ohmios. Y esto se debe a la cantidad de LED que tenga el reflector y si los LED son de tres, seis o nueve voltios. Y el bateaje del mismo reflector, que en este caso estos reflectores son de 50 vatios. En algunos reflectores, como podemos apreciar, encontraremos que tienen cuatro integrados driver, pero habrán otros reflectores, donde encontraremos que tienen cinco integrados y otros como este que tienen seis integrados o incluso más integrados driver. Todo depende del fabricante y del propósito por la cual fue diseñado el reflector LED. Como pueden ver, en este diagrama les he hecho un ejemplo con un solo integrado driver, pero ahora les haré un ejemplo agregándole dos integrados más, para que tengan una idea clara de cómo van conectados. Bueno, pongamos por aquí dos integrados más. Ahora el pin número uno, que es la tierra, irá conectado al otro pin número uno, como lo podemos apreciar en la imagen. Y desde este pin número uno, irá conectado al siguiente pin número uno, de este otro integrado driver. Ahora esta resistencia irá conectada directamente al pin número dos. De este otro lado, esta otra resistencia irá conectada también al pin número dos, como podemos apreciar en la imagen. Hay que tener en cuenta que por medio de estas resistencias, es que se controla la corriente para poder mantener los LED encendidos y que funcionen perfectamente. Ahora, todos los diodos LED irán conectados directamente a todos los pines número siete de los integrados driver, de esta manera como se puede apreciar en la imagen. Y de esta manera es que funciona este circuito para este tipo de reflectores LED. Un punto a tener en cuenta, es que este baristor no siempre lo vamos a encontrar igual a este, como lo podemos ver en la imagen. Muchas veces lo vamos a encontrar de esta manera, como se puede apreciar. Y en otras ocasiones también lo vamos a encontrar de esta otra manera, tipo botón. En algunos reflectores LED como este, podemos ver que no tiene ese componente de protección. Ya todo esto depende del fabricante del reflector. Este componente se encuentra comúnmente en la entrada de dispositivos que operan con corriente alterna, actuando como una primera línea de defensa contra variaciones bruscas en el voltaje. Y se utiliza principalmente para proteger equipos eléctricos y electrónicos contra sobretensiones. Bueno, hagamos un repaso breve. El voltaje de corriente alterna de la red eléctrica llegará hasta el puente rectificador. Con el propósito de rectificar el voltaje de corriente alterna a corriente directa, al ser rectificado ese mismo voltaje, entrará directamente a los diodos LED que están en serie, pasando directamente por todos estos LED. De esta manera, como lo podemos apreciar en la imagen, lo que a su vez ese mismo voltaje pasará también por todos estos otros LED, lo que a su vez llegará hasta los pines número 7 de los integrado driver, de esta manera como se puede apreciar en la imagen. Espero y esta información te haya sido útil y de gran ayuda, y recuerda que el conocimiento es poder. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. También puedes darme un super gracias en el botón de super gracias que está debajo de este video. Hasta un próximo video.